Hola, ¿cómo están? Soy Cristian Ramos. Estoy muy, muy contento, muy emocionado de la retransmisión de este proyecto. Estamos ya en la recta final. Este sábado es el último capítulo de la bioserie. Hoy voy a cambiar la vida de Lupita D'Alessio. Y muy contento con la aceptación del público en esta segunda vuelta. Si de por sí la primera fue muy, muy buena y nos abrió muchísimas puertas laborales a muchos de los que estamos ahí implicados. Creo que esta segunda vuelta nos viene a recordar todos esos buenos momentos y a disfrutarlo, a gozarlo. Muchísimas gracias por la preferencia. Muchísimas gracias por verla nuevamente. Y los que no la hayan visto, gracias por darse esta oportunidad. Interpretar a Carlos Reynoso, Héctor Fregoso, como se llamaba en la serie, fue bastante complejo. El acento chileno tiene su grado de dificultad y la verdad es que lo gocé muchísimo. Me acuerdo perfecto el primer día de grabaciones. Yo empezaba la primera escena de todo el proyecto y estaban los medios, estaban los dos productores, estaban los directivos de Televisa, todos esperando a ver la primera escena, que era yo hablando por teléfono con Lupita. Y estaba muy nervioso, sobre todo por el acento, ¿no? Es que era concentrarse en el acento, la actualidad, las emociones, etc. Y las escenas complejas. Y en cuanto la terminé, me acuerdo que se acercaron los dos productores y me dijeron, Chris, perfecto, ahí la tienes. Ahí tienes el acento. Desde ahí lo gocé, lo disfruté, porque creo que la parte más compleja, o que para mí era la más compleja, ya estaba hecha, entonces ya nada más era disfrutar todas las escenas y al personaje. Otra es en las escenas de cama. Mariana y yo estábamos muy nerviosos, porque son escenas fuertes. Y recuerdo que antes de empezar la primera, nos volvíamos a ver y nos dijimos, pues vamos a darle con todo. Esto es lo que nos gusta, nos apasiona y vamos a contar una historia súper bonita. Y creo que se dio una química muy, muy padre y también lo gozamos bastante. Agradecerle mucho a Mariana por la generosidad, por el profesionalismo, a todos, a los directores, a los demás compañeros, a todo el talento que está detrás de cámaras. Pues muy contento, muy, muy contento. Agradecerles a ustedes por la preferencia que se viene para mí, se viene teatro, se viene la grabación de una segunda temporada de otra serie para Amazon, El Juego de las Llaves. Y lo que se sume, voy a estrenar una película, Sin Hijo, Salado de Regina Blandón y Alfonso Osal. Y ya, invitarlos este domingo a las 9 de la noche por las estrellas, el gran final de la bioserie de Lupita D'Alessio. Hoy voy a cambiar. Gracias. 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 Gracias.